Esta canción que voy a hacer ahora se llama El Violín, que es un tema sobre un violinista que yo veía frecuente cuando iba a Alemania en Alexanderplatz, el violinista ruso. Entonces, aquella situación me conmovió bastante y escribí esta canción para él. Suena el violín, suena el violín, suena el violín, en la plaza de Alexander, allá en Berlín. Las estaciones de Vivaldi, para que los curiosos tiren algo de comer. La vida va, la gente va, el tiempo va, cada uno por su lado, pero el violín, aquí está el arco apasionado, aunque el ruido de tránsito atropella la ciudad. El violín, te sacaron de tu país, porque un alma supuso un camino mejor para ti. Suena el violín, el violín, está llorando sobre Berlín, de las manos de un ruso que busca refugio sin fin. Suena el violín, suena el violín, suena el violín, en la plaza de Alexander, allá en Berlín. Suena el violín, las estaciones de Vivaldi, y por cada moneda espera una eternidad. Suena el violín, el violín, suena el violín, en la plaza de Alexander, allá en Berlín. Suena el violín, el violín, está llorando sobre Berlín, de las manos de un ruso que busca refugio sin fin. El violín, el violín, el violín, me recuerda la canción, madero de la ve que naufragó, nota penosa de ti. El violín, el violín, la plaza de Alexander, allá en Berlín, la plaza de Alexander, allá en Berlín, de las manos de un ruso que busca refugio sin fin. El violín, el violín, el violín, la plaza de Alexander, allá en Berlín, la plaza de Alexander, allá en Berlín, de las manos de un ruso que busca refugio sin fin.